Lo que fue el cambio de turno de entrante y saliente, arriba varias personas, parecen un grupo armado, intenta entrar por la parte donde están haciendo los relevos y otra parte entra por el lado de lo que viene siendo la entrada principal. ¿Son cuatro elementos y el puesto? Cuatro operativos y el puesto. Director, ¿ya se comunicó con el Estado, con la Federación para ver el apoyo que va a tener que llegar? Claro, desde un principio fue el apoyo, desde que sucedieron los hechos nosotros solicitamos el apoyo tanto de lo que viene siendo la Fiscalía, Fuerza de Seguridad Pública y el apoyo del Ejército.